Gracias. Por la venida de la presidencia. Se inicia la sesión convocada para el día de hoy, de acuerdo con los ordenes de día que se han repartido. El primer punto de los ordenes de día es el presupuesto municipal 2016, aprobación profesional, así como de la ventilla de dos años. El asunto lo explico administrativamente y luego ya por el general de la presidencia. Se estudió en la pasada Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentos del día 22 de diciembre de 2015. Se informó favoradamente por el PSOE y por la Izquierda Unida. Yo creo que ahora toca turno a la defensa de los impuestos. Vale, buenas tardes a todos. Venimos hoy, 28 de diciembre, a aprobar provisionalmente la plantilla de personal y los presupuestos para el ejercicio 2016. Bien, estos presupuestos que vamos a presentar se caracterizan por ser realistas, aunque insuficientes, para atender las verdaderas necesidades del presupuesto. Son unos presupuestos marcados por la regla de gaspa, artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos gastar durante el ejercicio 2016 más del 1,8% de lo previsto en el ejercicio anterior. Lo cual significa que aunque ingresando más dinero, este ayuntamiento viene recaudando neto unos 7 millones, 7 millones y medio, pues aun recaudando más dinero de lo que hemos previsto para gasto, no nos lo podemos gastar, ya que lo prohíbe esta ley. ¿Vale? Este año los presupuestos que hemos previsto de gastos ascienden a unos 6 millones y 700 mil euros. Esto supone que cada año este ayuntamiento produce un ahorro que se llama remanente de tesorería y que se podrá gastar, según esta ley, al año siguiente, pero tan solo en inversiones sostenibles. Se entiende por inversiones sostenibles aquellas que obligatoriamente tienen que ser inversiones y tienen que ser obligatorias que este municipio las desarrolle. No podemos gastarlo en, por ejemplo, hacer una piscina cubierta, que hubiésemos ahorrado en los ejercicios anteriores suficiente dinero. Tienen que ser inversiones que se denominan sostenibles. Bien, los ingresos presupuestados han sido 6 millones 907 mil 850 y los gastos previstos 6 millones 715 mil 474, que es la cifra máxima que nos permite la ley de regla de gasto. Como se ve, hay una diferencia de 192 mil euros que, en principio, es lo que se estima que recaudará este ayuntamiento de más, más de lo que nos podemos gastar. Por capítulos, en impuestos directos este ayuntamiento, y son impuestos directos en IBI, el impuesto sobre vehículo y el impuesto de Cruzvalías, este ayuntamiento prevé recaudar 4 millones 417 mil euros. En impuestos indirectos, en IBI, o Impuesto de Construcciones, esperamos recaudar 60 mil euros. En tasas y precios públicos, o sea, por basuras y vados, se espera recaudar 718.000 euros. En las transferencias del Estado, 1.646.000 euros. Y por ingresos patrimoniales, o sea, los cánones o alquiler de suelo público que hace este Ayuntamiento, 36.000 euros. En total, se estima que se recaudará 6.907.000 euros. Los gastos previstos por capítulos serían en gastos de personal 3.467.000 euros, en gasto corriente de bienes y servicios 2.687.000 euros, en gastos financieros, intereses y comisiones de banco 32.500 euros, en transferencias corrientes, o sea, en subvenciones, 398.000 euros, en inversiones reales, obras municipales, 99.000 euros y activos financieros, 30.000 euros. En total, el gasto, como he dicho, será previsiblemente de 6.715.000 euros. Pero lo más importante de los presupuestos es en qué nos vamos a gastar este dinero que se recauda cada año. Por partidas, queremos destacar que el incremento de gastos de personal sobre el ejercicio anterior ha sido de un 7,98%. Este incremento del capítulo 1 se debe a la subida del 1% de los sueldos de los funcionarios que por ley será al año que viene y del personal laboral. A la devolución del 50% de la paga extra de Navidad del 2012, a la ampliación del 50% de jornada de los contratos de emergencia social, es el personal que se contrata para barrancades y tener el municipio en mejores condiciones. Ya se ha aumentado porque siempre hemos significado que hacer contratos de dos horas al día nos parecía ridículo e insuficiente. Y también se amplía los gastos de personal en la creación de seis puestos para reforzar la brigada municipal. En contrapartida, se propone la amortización de cuatro plazas de policía local, de tres meses cada una, creadas el año pasado, para cubrir vacantes de este cuerpo o vacaciones, perdón, vacantes no vacaciones, de este cuerpo, los cuales nunca se llegaron a cubrir. También se amortiza el puesto de asesor de equipo de gobierno y el de psicóloga deportiva, por estimar que no son necesarios para el desarrollo actual de las funciones municipales. El gasto corriente se aumenta en un 5,42% y asciende a 2.787.920 euros, cantidad que consideramos insuficiente para atender los gastos generales del municipio. Como sabéis, en este capítulo se incluyen el mantenimiento de locales, vehículos, combustibles, limpieza de calles, parques y jardines, caminos rurales, gastos de sanidad, de educación, de cultura, festejos populares, gastos de urbanismo, recogida de basura, tratamiento de aguas, energía eléctrica de edificios y calles, pavimentación de calles, reparaciones en general y todos aquellos contratos y gastos que no son sueldos de personal. Esto es lo que llamamos capítulo 2, gasto corriente, y asciende a 2.687.920 euros. Este equipo de gobierno, por ello, ha tenido que priorizar el gasto en este capítulo por ser insuficiente y atender aquellas partidas más urgentes, teniendo que dejar para el resto de legislatura gastos que consideramos necesarios pero que actualmente no son imprescindibles. Así, por ejemplo, se han aumentado las siguientes partidas. Ayudas al alquiler, se ha creado una partida de 45.000 euros para cumplir la moción de la PAC que se aprobó en un pleno. En gastos de sanidad, se ha aumentado en 15.000 euros la partida para incorporar planes municipales de sanidad. En mantenimiento de colegios de primaria, se ha aumentado la partida en 30.000 euros para ampliar la limpieza y pintarlos de forma escalonada. Para libros de texto, el programa de Charcha Libres se ha creado una partida de 25.000 euros para libros gratuitos en las enseñanzas obligatorias. Promoción cultural, 25.000 euros más para ampliar la oferta cultural de Chester. En festejos populares, se aumenta la partida en 35.000 euros porque estaba estimada en ejercicios anteriores en 85.000 euros. Pero, claramente, este dinero era insuficiente y se venía gastando entre 130.000 y 145.000 euros en los cuatro ejercicios anteriores cada año. Entonces, esta partida se ha creado para este año y se ha dotado en 120.000 euros. En gastos de educación, se han ampliado 15.000 euros para atender la escuela de padres-madres y programas contra el absentismo laboral. En ese inicio de recaudación, esta partida pasa lo mismo que pasaba con festejos populares. Se venían dotando con 85.000 euros, pero luego realmente nos gastábamos entre 120.000 y 130.000 euros. Con lo cual, este año, por eso digo que son unos presupuestos reales, porque estamos presupuestando en cada partida el gasto real que pensamos gastarnos. Entonces, esta partida, servicio de recaudación, se ha ampliado en 60.000 euros para cubrir de verdad el gasto real. 130.000 euros. Esa partida. Esto es una comisión que cobra recaudador por cobrar todos los impuestos. Y bueno, pues es verdad que es más barata que si hiciese diputación, pero nos parece siempre una cantidad excesiva. En gastos diversos deportes, se ha ampliado la partida en 40.000 euros, con el fin de ampliar también la oferta de actividades de las escuelas deportivas. También porque esta partida era dificitaria. Sabéis que las escuelas deportivas la gestiona la asociación de monitores y cada año, cuando acababa el año, habría que anticiparle dinero porque nunca cubrían suficientemente el gasto real de las escuelas deportivas. Se ha ampliado en 40.000 euros. En participación ciudadana, se ha creado una partida de 20.000 euros nueva que se destinará a la puesta en marcha de consultas populares y de participación en temas municipales. En caminos, también se ha aumentado de 5.000 euros para preparaciones, pero en la partida de inversiones a lo largo del ejercicio, se invertirá mucho más capital en mejorar los caminos rurales. La partida de gastos financieros se reduce muchísimo. Ahora mismo es de 35.000 euros, aunque no se gastarán seguramente, pero en previsión de una póliza de crédito, o si en algún momento determinado hubiese financiación y hubiese que suscribirla, se prevé ya los presupuestos y se destinan 20.000 euros para intereses en el caso de que esa póliza se constituyera. Se han reducido considerablemente los gastos financieros, porque ahora mismo este ayuntamiento no tiene ningún préstamo. Se canceló el préstamo suscrito en 2008 para la reurbanización de la carretera de Lidia y los dos préstamos ICO que este ayuntamiento suscribió en 2010 y 2012 para el pago de facturas atrasadas a proveedores de 350.000 y 1.750.000 euros, también finalizaremos el ejercicio cancelando los préstamos. Con lo cual, la partida de gastos financieros se ve reducida considerablemente. En inversiones, pues como la regla de gastos nos impide gastarnos más de la cantidad que ya he dicho, pues realmente para inversiones nos ha quedado muy mucho dinero. En concreto, he dicho que la partida de inversiones es de 90.000 euros. En esta partida hemos vuelto a incluir los 80.000 euros que el año pasado ya estaban incluidos, pero que destinamos a otros fines, porque las obras no se han hecho, no se han hecho en todo el 2015, se estima que la comunidad de regantes, que es quien lleva estas obras de gestalgar para traer agua a Cheste, lo realice a lo largo del 2016. En todo caso, nosotros hemos previsto una partida de 80.000 euros y hasta los 99.000 euros serán pequeñas inversiones en libros de un diario y equipos informáticos. Los ingresos previstos en 2016 son básicamente los mismos que en ejercicios anteriores. Queremos destacar que los impuestos directos, como he dicho, IBI, IAE, Impuesto de Vehículos y Plusvalías, ascienden a 4.417.000 euros, que normalmente se recaudan todos, salvo un 18 o 20%, pues que son impagados, parte de ellos se recaudan en el ejercicio siguiente y algunos de ellos no se recaudan. De todas formas, el porcentaje de recaudación de este municipio es bastante alto comparado con otros. La financiación del Estado, sabemos todos que es baja y supone un ingreso anual de 1.646.000 euros. En este presupuesto no se han contemplado ingresos con subvenciones de Consellería y Identificación, dado que a fecha de hoy no sabemos cuáles van a ser. Cuando se sepan, se presupuestarán las obras que con este dinero el ayuntamiento pueda realizar. Y, bueno, pues básicamente estos son los presupuestos que traemos para su aprobación provisional, publicación en el BOC y, transcurrido el tiempo legal, a punto definitiva. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, voy a entrar en el tema de los presupuestos, que es el primer punto de la orden del día. Así que quiero decir, porque, bueno, pues estamos durante esta semana y hemos estado hablando con miembros del equipo de gobierno, el pleno de presupuestos es una de las más importantes del año y en lo que hoy se debate yo creo que será el expediente más luminoso de todos cuantos se traen al pleno del ayuntamiento. Por esa razón, en numerosas ocasiones, cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, se celebraban dos comisiones de Hacienda para ver el tema de los presupuestos, precisamente por lo complejo que son y por tratar de solicitar el mayor número de dudas posibles si se plantearan a quien estuviese en la oposición en ese momento. Nosotros recibimos la convocatoria para la Comisión de Hacienda, el viernes día 18, la comisión era a un martes siguiente, el sábado yo me presento en el ayuntamiento, nadie tenía el expediente de presupuestos, siendo que se supone que desde que recibo la convocatoria tenemos el expediente a nuestra disposición en el ayuntamiento, el sábado nadie lo tenía, el martes no pudimos acudir a la comisión y lo comentamos con la concejal de Hacienda y hemos tenido ciertas dificultades en poder obtener la documentación, además de que durante estas semanas sabemos que han sido las fechas de Navidad y no es la mejor semana para preparar este punto. El equipo de gobierno va querido así y aquí estamos con los presupuestos que también es cierto por el trámite que deberían estar aprobados el 1 de enero y por la tardanza y la preparación de los mismos no va a ser posible que el 1 de enero esté los presupuestos vigentes, con lo cual se tendrá que prorrogar el presupuesto del año 2015 hasta que este entre en vigor definitivamente. No es solo el presupuesto, traemos al pleno, como siempre van unidos en el mismo punto, el presupuesto y la plantilla de personal. Empezaré hablando de la plantilla de personal puesto que, bueno, habéis visto algunas modificaciones que algunas se las pregunto y otras las diremos falta porque creo que es importante que todo el pueblo lo sepa, aunque algunas ya las ha comentado la señora concejala. Me imagino que, puesto que no se ha comentado que se realizaría la correspondiente mesa de negociación con los sindicatos para aprobar las modificaciones de la plantilla que se trae en el expediente de presupuestos. Es cierto que el Ayuntamiento de Cheste gasta el 50% del presupuesto municipal en sueldos y salarios de los trabajadores del Ayuntamiento. Consideramos que es una cantidad excesiva. No es para nada en absoluto lo que sería idóneo, lo que sería equilibrado dentro de una composición ideal de los presupuestos del Ayuntamiento. Nosotros, mientras hemos estado guardando, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, puesto que todavía era bastante superior. Pero hoy el presupuesto que hoy se trae al pleno conlleva un gasto del 50% en sueldos. O sea, la mitad de todo que ingresa el Ayuntamiento va a ser destinado a pagar los sueldos de los trabajadores. Consideramos que es un porcentaje elevado y que la idea sería que se situara en torno a un tercio del total presupuesto del Ayuntamiento. Se plantea la aportización de la plaza del Gabinete de Prensa, cosa que ya comentaron desde el principio de su toma de posesión del equipo de gobierno. Entendemos que no estaba cubierta, no tiene ningún poste político ni personal, porque quien ocupaba la plaza ya salió, cesó, porque era persona de confianza cuando cesó el anterior alcalde. Pero hay otras plazas que están vacantes, que no están ocupadas y no sabemos por qué no se amortizan si es que se van a ocupar. Por ejemplo, una plaza oficial jefe de la policía que está viendo otra de comunicamente y esa no se amortiza, se mantiene en la plantilla. Luego también se plantea el paso al complemento específico de un policía del complemento que actualmente tiene en productividad. No sabemos por qué es sólo de ese policía y no de el resto de personas que están cobrando complemento de productividad porque no pasa al complemento específico porque sólo en este caso completo. Y luego, lo más destacada también en la parte de la plantilla y su correspondiente valoración económica es la asignación económica a los sueldos de los cargos electos que estamos hablando de 145.000 euros 25 millones de pesetas anuales que el equipo de gobierno cuesta cada año a todos los chestanos y aguantan la letra natural completa son cuatro años estamos hablando que 100 millones de pesetas será el dinero que los chestanos habremos invertido en este equipo de gobierno para el buen hacer y el buen conseguir de proyectos y necesidades que los chestanos tengan y que sean capaces de realizarlo y que veamos que se sea. Terminando con la plantilla pasamos a comentar el avanzado del presupuesto tengo que decir que estos presupuestos nos han sorprendido precisamente por la ausencia de sorpresas que hemos podido ver en los mismos. Cuatro partidas más novedosas que a lo mejor puede reflejar un poco la intención de los diferentes equipos partidos que componen el equipo de gobierno pero la verdad que pensábamos que iba a haber un poco más de proyecto un poco más de intención a través de estos presupuestos que a los chestanos una forma de trabajar más diferente más novedosa o por lo menos un poco más innovadora. Las cuatro partidas a las que hago referencia en realidad se ha comentado la Concepción de Hacienda la creación de la partida de 45.000 euros para el pago de alquileres está relacionada con la oficina de la PAC que se aprobó pero es verdad que los servicios sociales de levantamiento cuando alguien lo ha necesitado si ha sido así y se ha tenido esa opinión por parte del equipo de bienestar social se ha pagado cuando le ha encontrado a si alguien tiene los requisitos. Nos sorprende precisamente otra de las partidas que he comentado es el incremento de la partida de fiestas en un momento con el que estamos criticando que la regla de gasto no les permite tener más volumen para poder gastar recursos económicos para poder gastar una de las partidas que implementamos es la partida de fiestas consideramos que hay otras cosas más importantes aunque es verdad que estaba ajustado porque cuando en el 2007 el grupo popular entró en el incremento la partida de fiestas estaba dotada con 200.000 euros y salimos del incremento dotándola con 80 o sea la reducción que se produjo en esa partida era notable creemos que no era el momento todavía pero no es el momento de poder implementarlas y la partida que sí que surge un incremento importante es la partida de contrataciones temporales entendemos que el grupo de gobierno no quiere subcontratar servicios quiere contratar personas para que trabajen lentamente lo cual está un poco relacionado con lo que decía anteriormente del incremento la cifra global del porcentaje de presupuesto que supone el capítulo 1 gasto de personal y luego algo también novedoso y que espero que funcione bien también porque lo lleva el alcalde entre sus asignaciones es la partida de participación ciudadana 20.000 euros que espero que si compara algo que no se tiene nada basura y que bueno pues tengo que recordar que algo de participación ciudadana planteamos el grupo popular en una moción a este pleno y se no se lo con consideración pero bueno estos 20.000 euros que se van a invertir en participación ciudadana esperamos que sean efectivos y que el vuelo de Cheste así lo perciba luego hay otras partidas no tan importantes no tan relevantes porque no son voluminosas económicamente hablando pero por ejemplo la partida del coche de la policía que le dimos que se iba a producir una bota tan importante estaba dotado económicamente en el año 2015 el presupuesto anterior con 14.000 euros y ahora se dota con 11.300 con lo cual no sabemos donde está ese ahorro tan importante que se iba a producir hay una partida en urbanismo nueva gastos diversos 30.000 euros entiendo que esa partida se introduce nueva en este año es por alguna cosa completa que se está pensando en realizar si las abren y las localizan por favor 30.000 euros en gastos diversos y luego hay una partida de medio ambiente gastos diversos 14.500 entendemos tener mucha cantidad pero entiendo que si se ha adoptado con esa cantidad que enfrentáis porque hay algún proyecto completo de medio ambiente que consideramos importante conocer y que nos obliga por lo demás y también lo he comentado antes lo más relevante de todo consideramos que es la escasez de inversiones que hay en este presupuesto municipal no llega a 100.000 euros y 80.000 es para algo que vuelve a presupuestar porque lo quitaron del ejercicio 2015 que ya estaba presupuestado 80.000 euros por algo foto y lo que consideramos que es el proyecto más importante que vaya a ejecutar el municipio de Cheste y cuando hablo de municipio no me refiero solo al ayuntamiento me refiero al ayuntamiento con unidad de regantes organizaciones agrarias y agricultores la obra más importante que se vaya a realizar en esta legislatura es que el grupo popular dotó económicamente con 80.000 euros no con la intención de gastar esa cantidad económicamente sino viene incrementando el presupuesto tras presupuesto el equipo de gobierno actual quitó y destinó a otras necesidades que consideró más prioritarias y que ahora vuelve a dotar con la misma cantidad con 80.000 euros en lugar de hacerlo con 160.000 o menos que era lo que pensábamos y incrementándolo año tras año esa es la única relevante y relevante por su ausencia en la partida de inversión en caminos rurales que cada año siempre se ha ido dotando con 60.000 euros siendo insuficiente porque en caminos rurales sabéis que tenemos muchos con muchas necesidades de mantenimiento siempre se ha metido en el presupuesto una partida de 60.000 euros para inversiones en caminos rurales y que este año también desaparece y han comentado que no hay más inversiones porque no se sabe cuáles van a ser las condiciones de la consellería y de la diputación supongo que a medida de que las vayas recibiendo la ciudad incluyendo el presupuesto pero es verdad y creo que lo hemos recordado todos en este pleno y fuera del pleno la diputación de Valencia dio este año una subvención al ayuntamiento de Cheste de más de 300.000 euros que justificaron poniendo obras que ya estaban hechas realizadas y algunas incluso pagadas como los alrededores de la plaza y la urbanización del entorno de la plaza pues primer tramo de la avenida Castilla hechas o prácticamente finalizadas por el equipo de gobierno anterior esas obras sirvieron para justificar una diputación que recibió el ayuntamiento de 300.000 euros y que me sorprende no ver todavía en este presupuesto en que se van a utilizar nos dijeron en su momento que no daba tiempo a hacer los proyectos y que se metieron esas obras que ya estaban hechas para luego tener más tiempo para poder hacer proyectos y pensar en que se gastaban pero debería estar aquí ya incluido y no lo veo todavía en que se van a gastar y no estamos hablando de poco dinero estamos hablando de más de 50 millones de pesetas una última cosa el grupo popular de la luta de la legislatura puso en marcha un proyecto que hemos coincidido con vosotros en que ha sido ha dado todos los resultados y está funcionando muy bien porque todavía sigue el proyecto de becas para estudiantes de formación profesional que están realizando estudios en las ramas relacionadas con la actividad municipal y que luego desempeñan prácticas en los servicios municipales principalmente en la mañería y en la mañería esa partida se anotó con 100.000 euros cada año este año que viene veo que se va a bajar a 85.000 euros es verdad que sobraba es posible que sobrara dinero en la partida pero se podría haber dedicado ya que estaba dotado económicamente a incrementar el deporte de las becas en lugar de a reducir el deporte de las becas en nuestra opinión se podría haber hecho así y por mi parte nada más esperamos que no resuelven las dudas que hemos planteado bueno pues vamos a ver efectivamente como dice el portavoz de la oposición este pleno es el más importante esto yo lo tengo clarísimo porque este pleno en el que presentamos los presupuestos generales es el diseño de que queremos hacer este equipo de gobierno durante 2016 y como nos lo vamos a gastar el dinero de todos es muy importante pero ya he dicho que todos los ayuntamientos debido a la regla a la ley de la regla de gasto debido a la ley del señor Montoro que impide o sea la ley de sostenibilidad impide a los ayuntamientos aun recaudando más dinero poder no lo gastar y aquí siéramos nosotros poder haber destinado más dinero al capítulo 2 al gasto corriente que es el verdadero gasto que se ve en este municipio porque es el mantenimiento general del municipio es educación es cultura es sanidad y ahí desgraciadamente tenemos estamos limitados y también hubiésemos querido poder destinar dentro de este presupuesto mucho más dinero a inversiones pero debido a los cuatro años de austeridad que este el equipo de gobierno del Partido Popular llegó para suplir los cuatro años anteriores de despilfarlo y los que todos los años terminaban el año con déficit se nos aplica una regla de gasto sobre unos gastos ya muy mermados durante los cuatro años anteriores lo cual impide que aún recaudando más que como viene dicho se recauda más nos lo podamos gastar esto genera un ahorro que lo comenta en el banco y que luego tenemos muy limitado en que nos lo podemos gastar estos presupuestos parten con una cantidad fija de la marca intervención de 6.700.000 euros y con esas cantidades tenemos que distribuirlas como mejor podemos además nos encontramos una partida un capítulo 1 gastos de personal con sueldos que durante sus dos legislaturas se dedicaron a aumentar y que nosotros no podemos bajar entonces nos encontramos con un capítulo 1 con unos gastos siempre igual o superiores al 50% del presupuesto que nosotros básicamente lo hemos ampliado en todo lo que se ha ampliado es en conceptos obligados por ley como he dicho el 1% de sus unidades funcionarios y laborales y el pago de la paga extra que también el señor Montoro y el señor Rajoy tuvieron a ver a bien deducirle a los funcionarios de este entamiento y que ahora en la reciclatura siguiente habrá que recorrer se crean cinco plazas en la brigada porque también cuando este equipo de gobierno llega a este entamiento se queda con una brigada muy mermada que no puede atender y debidamente las necesidades del pueblo y hemos destinado seis o sea la creación de seis puestos de contratos temporales que contrataremos a lo largo de 2016 desgraciadamente a mí también me parece excesivo el gasto en capítulo 1 el gasto de personal pero no podemos rebajarlo lamentablemente en cuanto a la productividad que se utiliza de productividad y se mete en el complemento específico de un policía local es algo que por ley tenemos que hacer porque esta productividad crea derechos porque ustedes venían pagándola todos los meses cuando la productividad es un concepto que no es para pagos mensuales y periódicos sino para pagos puntuales por causas excepcionales pero aquí se utilizaban productividad que lo hemos denunciado en muchas ocasiones a varios funcionarios periódicamente que se han convertido pues en un complemento más del sueldo y que nosotros pretendemos ir legalizando en este caso se ha actuado sobre uno de ellos porque nos parecía el más más antiguo y más necesario y iremos actuando nosotros en la medida que lo estimemos conveniente y que la ley nos permite esto en cuanto al capítulo 1 bien como dicen los presupuestos todos deben de ser aprobados el día 1 de enero pero ustedes no lo han cumplido en 8 años ninguna es más nosotros vamos a intentar tenerlos aprobados definitivamente en el mes de enero por lo cual prácticamente no hará falta florratear los del año anterior porque para 15 o 20 volveremos a traerlos a pleno para aprobación definitiva y prácticamente en esos primeros días del mes de enero no se producen gastos significativos bien respecto al tiempo en el que se le ha entregado la documentación es verdad que este equipo de gobierno que es nuevo pues pretendíamos elaborar los presupuestos mucho antes y pues por muchas cuestiones pues porque somos nuevos porque queríamos hacerlo muy bien muy reales y muy ajustados al gasto real que hemos tenido pues hemos tenido que apurar el año para saber el gasto real en cada partida y dotar las partidas del año que viene con las cantidades reales no cantidades ficticias como hacían ustedes en casos puntuales que comentaré es verdad que la comisión informativa se celebró el día 22 por la tarde a las 7 de la tarde y que nadie del partido popular acudió a la misma que es donde podrían ustedes haber aclarado las dudas que al respecto tuvieran como muy bien ha dicho el portavoz me avisa de que no pueden venir y yo al día siguiente no esa misma tarde intervención deja una carpeta con toda la documentación a disposición del partido popular al día siguiente día 23 no viene por aquí nadie del partido popular a retirar la documentación y yo personalmente me preocupo de que una funcionaria de aquí esté el domene y se la llene a su casa para que la pueda tener porque al día siguiente este aislamiento estaba cerrado día 24 o sea que nos hemos preocupado yo personalmente en dar toda la documentación y facilitarlo y es más el día el sábado día 26 como había un documento que dice que no lo habíamos entregado un documento que habla de los gastos comparativamente con los del año anterior donde es muy fácil ver si el año anterior se presupuestó una cantidad y en el 2016 se presupuesta otra ver si ha habido implemento o disminución en cada partida porque dice que este es el documento que el alcalde anterior manejaba con los presupuestos pues bien ese documento durante 8 años y yo he estudiado los presupuestos de este incremento durante 8 años a nosotros no se nos entregó nunca si yo quería saber en qué partida aumentaban o disminuían el gasto me las punteaban todas y estamos hablando de 300 o 400 partidas lo que pasa que claro aquí al equipo de gobierno o al alcalde la intervención le facilitaba ese documento para tener punto que pensar pues a la oposición no se nos entregó durante 8 años es más se nos entregaba un CD grabado con todas las partidas y te tenías que preocupar el ordenador tranquilamente en vez a la partida e imprimir los documentos esa es la facilidad que se nos ha dado a la oposición en los años anteriores es más parece mentira que utilice este argumento el portavoz del Partido Popular cuando usted sabe que está condenado por incumplir el artículo 19 de la Constitución de la Constitución por negar información a los concejales de este incremento parece mentira que alguien que está condenado por ese motivo precisamente utilice para justificar que no se ha preparado adecuadamente los presupuestos o que no ha tenido suficientemente tiempo ese argumento bien creo que para una persona que ha sido 8 años alcalde los documentos que se le han entregado con 4 o 2 ojeadas hubieran sido suficientes para entender que lo que se ha cambiado es poco pero porque estamos muy limitados no se preocupe en ejercicios siguientes si la ley no lo permite modificaremos muchas cosas respecto a festejos populares pues bueno en el 2014 por poner un ejemplo este ayuntamiento presupuestó 85.000 euros pero se gastó 145.000 euros en el ejercicio 2015 que aún ha terminado y en el que hay en festejos populares una cantidad para la fiesta de abril que como saben no había clavarios pues terminaremos el ejercicio con un gasto de 130.000 euros reales con gastos que este ayuntamiento comprometió porque no había clavarios en abril de 2015 nosotros para el año que viene esperamos hacer igual con mejores fiestas con 120.000 euros con lo cual no hemos ampliado la partida hemos reflejado el gasto real yo pensaba que no iba a volver a hablar de los rendos del equipo de gobierno porque ya demostramos en varios plenos que este equipo de gobierno cobra menos que cobraba el equipo de gobierno anterior lo que pasa es que nosotros lo hacemos por capítulo 1 y con una dedicación total o parcial de cada concejal debidamente explicada justificada publicada en el fin de este ayuntamiento y traída a pleno en varias ocasiones y ustedes lo que hacían era gastar con los concejales liberados y con la la periodista 125.000 euros gastos del año 2014 125.000 euros pero luego con cargo al capítulo 2 a otras retribuciones órganos de gobierno pagaban ustedes a los cuatro concejales no liberados yo creo que ese tema ya se ha explicado suficientemente era una forma de camuflar unas retribuciones que ustedes las pagaban igual aquí cobraban todos los concejales en sus ocho años de legislaturas de ser alcalde con lo cual me parece ya un poco ridículo volver a hablar de sueldos de altos cargos están publicados hasta en el en el unipal con lo cual no tenemos nada que ocultar en urbanismo bueno pues en urbanismo nos ha quedado lo que nos ha quedado de dinero entonces no se preocupe que inversiones este ayuntamiento va a hacer muchas lo que pasa es que no caben en el presupuesto como las vamos a hacer pues se lo explico efectivamente en el mes de septiembre la imputación concede a todos los municipios por número de habitantes cosa muy importante cuando gobierna de tierra que las subvenciones se dan por número de habitantes a las poblaciones no se dan a las poblaciones donde el equipo de gobiernos del partido de bicolor como hacían hasta ahora diputación en este caso se reparten 72 millones que tenían de superávit entre todos los municipios de la provincia de Valencia y a este ayuntamiento le corresponden 350.000 euros es unas subvenciones que se publican en el mes de septiembre y había 15 días o sea un plazo escaso para decir en qué nos lo íbamos a gastar como la ley permitía incluir dentro de esas subvenciones obras ya realizadas que fueran sostenibles como era la reubarización de las calles allá a Ciencias a la Plaza y a Avenida Castilla como eso podíamos meterlo ahí y el dinero lo vamos a recibir y nos lo gastaremos en otras inversiones utilizamos ese gasto ya realizado para justificar esta subvención cuando la subvención hay pueblos por ejemplo que han perdido esta subvención por no tener tiempo material de hacer los proyectos de inversiones y poderla realizar en el ejercicio 2015 nosotros la ley permitía meter estas dos obras no en su totalidad sino en parte las hemos metido ese dinero nos lo ingresa la Diputación y podremos gastarlos en inversiones de todo tipo necesariamente sostenibles que es un impedimento bastante importante que tiene el Ayuntamiento a la hora de hacer inversiones tendremos también otras inversiones con las subvenciones que Consellería y Diputación vaya abriendo a lo largo del ejercicio y se les informará por supuesto adecuadamente y en tiempo de en qué se va a gastar y además hay otra subvención que en ejercicios anteriores tenía este Ayuntamiento por una cuestión parecida a esta el dinero estaba ahí y en la obra ya se había hecho que también lo gastaremos en este ejercicio 2016 con lo cual haremos inversiones sostenibles e inversiones que no necesariamente tengan que serlo pero que consideremos el equipo de gobierno que son necesarias en caminos rurales por supuesto que hemos ampliado solo emparcheado 5.000 euros más en la partida correspondiente y en la partida de inversiones lo haremos a través de estas subvenciones que he explicado vale unos 80.000 euros para el Pozo Toyuelo en principio esa es la necesidad inmediata que hay pero si las obras se desarrollan a lo largo del 2016 y hay que invertir más dinero como tendremos dinero para invertirlo se invertirá mucho más no le quema duda que el tema del agua es un tema que a este equipo de gobierno le preocupa muchísimo porque es el futuro de nuestro pueblo sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay creación de puestos de trabajo y lo tenemos clarísimo en cuanto a medio ambiente efectivamente también se ha ampliado la partida porque en parte de la lonilla requiere mejoras y queremos invertir en temas de concienciación en en el tema de los excrementos de animales y queremos intervenir también en las colonias de gatos que este tiene 13 colonias de gatos y queremos hacer un plan de civilización por eso se ha invertido bastante dinero más cosas bueno hemos amortizado efectivamente el puesto de la periodista porque estimamos que no era necesario y no hemos amortizado el puesto de oficial de policía porque este equipo de gobierno en ese tema pues no sabe exactamente si la policía tendrá que contratar la policía y como está ahí pues lo hemos mantenido ya hemos reducido cuatro puestos a tres meses que en realidad es un policía creemos que en realidad el cuerpo de policía de todo el personal del ayuntamiento pues es está bien dotado quizás excesivamente por eso hemos amortizado esas cuatro en becas de información pues nos parece una propuesta que en su día hizo el partido popular nos pareció muy buena la votamos a favor el partido socialista por lo menos la votó a favor en su momento queremos continuar con ellas incluso si si se puede hacer ampliarla pero se ha destinado el dinero que intervenciona ha calculado que en 2016 va a ser necesario esa es la cantidad que está pero que no le quepa duda que si hay propuestas por parte del instituto de formación profesional de ampliarlo a otras ramas de la formación profesional se destinarán fondos porque creemos que ha sido algo que funcionó muy bien los alumnos pueden estudiar y tener unos ingresos que la ayuda del pueblo también se beneficia porque realiza una contraprestación no es un dinero que se dé por nada nos parece una idea estupenda y si el menestir invertir más dinero se mojaran modificaciones de crédito las necesarias y creo que básicamente contestar a todo ya está David ¿Quién alguna puntualización? Sí únicamente me gustaría que con llevadas inversiones vemos que son cantidades importantes que deberían pensamos que deberían estar reflejadas ya en este presupuesto no va a ser así me imagino que se aprobarán las obras por decreto o no sé cómo se aprobarán y que nos gustaría que nos mantuviesen informados puesto informados puesto que bueno pues creo que va a ser la parte del presupuesto en la que más aprovechamiento para que nos sacan los chestanos pensamos como ya dijimos que la obra del pueblo es prioritario y mundial y debería llevarse toda la inversión que el ayuntamiento pudiese hacer pero en cualquier caso para que lo vayan a decidir en qué se gasta si es que no tiene ya decidido pero no lo reflejado el presupuesto pues si me gustaría que no compartirá con nosotros yo creo que por aclarar algunos puntos más yo creo que estos presupuestos representan un giro efectivamente es un giro hacia lo social es un giro hacia la cultura y es un giro para rescatar o sea es un giro hacia el mantenimiento de los servicios básicos que presta el ayuntamiento ustedes se han dedicado los últimos años a dejar el pueblo abandonado no se invertían en jardines ni en los servicios básicos y tal es lo que estamos intentando corregir estamos intentando hacer virar un poco la máquina para por lo menos rescatar los servicios municipales en ese sentido pero bueno del abandono que ustedes estaban sometiendo pero bueno para aclarar una de las partidas que estaba indicando a ver cuál le puedo como indicar por ejemplo yo no sé dónde ha mirado usted las dos de los lugares porque se ha incrementado en 5.000 euros luego respecto también en el tema de los caminos recordarle que los últimos en el turno medio año se ha realizado una inversión de 70.000 euros en bloque con el camino de la azul que es bastante articulador de las comunicaciones de los agricultores para llegar a sus campos y también unos 20.000 excepcionales en aquellos de caminos que estaba la partida sin gastar y luego por otra parte me indicaba una duda en la partida que había en el organismo en Astros Marios que era de 30.000 euros pues la partida está dedicada a pagar una sentencia que hubo otro departamento para porque había una retasación que no se consideró adecuada de los 3345 y teníamos que prever una cantidad de dinero para ir pagando es decir es una partida que hemos guardado para variar un error que ustedes habían cometido durante durante su mandato nada más vale una cosa que se equipa ahora bueno la partida para pagar la inversa la sanción la no prevista el tipo de gobierno anterior antes de para los 15 no puede ser lo que queda ahora parece con lo que se perdió si son esos 30.000 euros de todo que sea en las tortillas o no se tiene que ser para eso la partida de la retasación el equipo de gobierno anterior de la sanción yo creo que se ha estado pagando todo se ha estado pagando todo y falta hemos tenido que dejarlo un poco más para acabar el parado también como las inversiones que estaban presupuestadas en el capítulo de inversión al ejercicio anterior que no se ha realizado se incorpora al presupuesto del año siguiente deberán incorporarse a este presupuesto las inversiones en el cementerio que se presupuestaron para hacer nichos y hacer un lavabo o una ducha para el empleado de allí que todavía no se ha ejecutado y que por cierto el presupuesto del año 2016 no se ha metido inversión tampoco en el cementerio me imagino que será porque cuentan con ejecutar la que ya estaba presupuestada por el equipo del gobierno anterior se tendrá que incorporar también a este presupuesto la inversión de la finalización de la rotonda y el paseo al salmo balaguer se tendrá que incorporar también a este presupuesto principalmente que recuerde yo en este momento que se hubiesen concedidas con anterioridad esas dos aparte de la que ya hemos mencionado de la educación porque esa concedida ya está sobre las inversiones efectivamente como sabe usted en el presupuesto solo se puede poner aquellas inversiones que se van a realizar con fondos propios recaudados en el ejercicio las inversiones de ejercicios anteriores presupuestadas en el ejercicio anterior con fondos propios si no se han podido ejecutar en el ejercicio se ejecutarán en el siguiente efectivamente entendiendo que los fondos estaban recaudados entonces ejecutaremos las inversiones que están en marcha algunas de ellas están con fondos propios y otras con subvenciones indiscutiblemente la rotonda de la entrada se va a terminar las reparaciones en el cementerio no solo serán esas serán más porque creemos que hay que hacer una apuesta por mejorar el cementerio pero como ya he dicho vamos a contar con ingresos adicionales que no se pueden presupuestar porque no son picos y otros porque ya están concedidos el dinero está ahí y se gastará yo muy bien primero empezar por lo de las hablar de las ventas de FEC1 las ventas de FEC1 las hemos mantenido el presupuesto es el adecuado pero la propuesta de reducir para los chavales que no tenían para las familias de sacrificio y el resto de los 80 fue del consejero de su grupo como él mismo ratificará la vimos bien las personas que en ese momento estaban reunidas y lo hicimos así por esa razón estamos estudiando si mantenerlo para el año que viene y volverlo a volverlo a como estaba porque hemos detectado una vida con una serie de realidades pero lo hicimos porque creímos en ese momento que era habituado que era razonable que una persona sin cargas familiares en una década tuviese 300 años mensuales y una persona que no hubiese cargas familiares durante los 80 a posteriori hemos detectado que eso tiene algunas taquillas y algunas gradas y luego las bases ya no permiten sus salas pues veremos para el próximo ejercicio como salen pero desde luego se ha hecho estando de acuerdo y eso hemos consultado como deberíamos hacer absolutamente en todo simplemente para su información luego a mí sí me gustaría insistir mucho como decía Carmen que ha dicho el alcalde que nosotros somos algo de este presupuesto desde la responsabilidad más absoluta pero más absoluta intentando ser fieles al límite de los años de intervención e intentando cumplir al máximo lo que teníamos en nuestros programas y no lo hemos hecho para satisfacer a unos o otros sino que todas las partidas de todos hemos hecho un incremento prácticamente de solidar en la guía en que podíamos ir pensando en los intereses globales del pueblo sí que me gustaría también decir que la partida que decías tú concretamente de los sueldos de los trabajadores el 50% esto es algo que venimos en el dato de vosotros pero que a mí ni me parece más bien yo creo que la gente del ayuntamiento que cumple con su trabajo tiene que estar pagada adecuadamente y no solamente creo eso sino que además creo que todas las situaciones de irregularidad que veríamos denunciando durante toda la legislatura anterior de personas que están haciendo trabajos con los otros de personas que no comen lo que tenían de personas que tienen todo esto este tipo de gobierno va a intentar resolverlo y sabes tú perfectamente lo difícil que va a ser y sabes también que no podremos reducir presupuesto sino en todo caso un mercado y lo sabes muy bien porque tú ibas a hacer una RPT que no se hizo y sabes muy bien lo que sucedía porque lo sabes perfectamente nosotros no sabemos todavía lo que vamos a hacer con eso porque es un tema sensible pero lo que tenemos claro es que en ningún momento vamos a perjudicar la situación de pátina de los trabajadores del ayuntamiento porque no es posible no es posible estoy diciéndote que todavía no hemos decidido lo que vamos a hacer acabo de decértelo con claridad si yo no estoy viendo no, no, no todavía no hemos decidido cómo vamos a abordar el tema del personal y de todas las irregularidades que vienen pero sí que tenemos una cosa bien clara y es que lo vamos a hacer en la mesa sindical en años anteriores decían los trabajadores que no se habían reunido con ellos y que además cuando vivais no les dejabais de hablar nosotros sí que nos reunimos con ellos les dejamos hablar y algunas cosas incluso lo hicimos de acuerdo con ellos y les propusimos para la parte porque lo queremos hacer todo con acuerdo de los trabajadores y de las trabajadoras como corresponde a un equipo de gobierno básicamente decidido que es defender los derechos de los trabajadores por lo tanto yo ya lo único que apelo a la responsabilidad en este caso del portavoz pero de todo el partido popular porque sabéis muy bien que el tema de personal no podremos reducir esa partida en todo caso habrá comentarla para resolver todas las irregularidades igual que habrá que clarificar los puestos de trabajo y todo lo que sabéis que habrá que hacer en cuanto al planteamiento sobre la persona a la que se le ha ha pasado el reglamento de productividad y su reglamento específico no tenía que haberse dentro de la mesa y no voy a profundizar en ella en una situación tan irregular y tan irregular que no podemos hablar de que en este momento solamente podemos que este equipo de gobierno puede felicitarse de haber sido capaz de resolver una situación además acordado también en la mesa sindical con respecto a una persona que estaba en una situación de riesgo que mantenía riesgo a este inventario y que ahora aceptado y todos los usuarios han estado también que pase a la responsabilidad que es la que hoy corresponde con el saber y además consolidado como está respecto a las otras productividades jurídicamente las personas por el tiempo que las llevabas haciendo sucesivamente las han consolidado también pero como no como nosotros queremos hacerlo todo perfectamente hemos pedido informes jurídicos en cada uno de los casos para tener constancia completa de que han consolidado esas productividades porque si han consolidado esas productividades las pasaremos a lo específico lógicamente porque en cualquier momento nos pueden demandar y las tendremos que pasar y eso no va a ser culpa nuestra nunca jamás porque nosotros no nos han pedido esas productividades son nuestras y yo creo que eso tiene que quedar muy claro en segundo lugar hemos hecho lo que hemos podido con el dinero que tenemos y yo también en los cuatro años pasados he ido anunciando otra cosa que es muy importante después de 20 años de gobierno del Partido Popular en la comunidad autónoma del país de la Nación después de 20 años tenemos una infracinanciación impresionante que ningún gobierno de Estado resuelto y los ayuntamientos en vez del 25% del presupuesto que tendrían que recibir el 25% del presupuesto de la Nación de Estado recibimos un 3 de sus partidos lo sabemos eso unido a todas las leyes y decreto aprobados por el Partido Popular que nos tienen aquí encorsetados en el 1,8% yo creo que lo que ha hecho este tipo de gobierno que es premiar o sea primar la creación de puestos de trabajo en la privada donde sea creación de puestos de trabajo mantener las leyes aumentar lo que podía tener de salarios no es que estemos ahora haciendo público más que es lo que quisieran no lo podemos las subcontratas que había más o menos se mantienen todas estamos intentando intentando favorecer al conjunto de la población en la cultura en la sanidad en los servicios sociales en el urbanismo y en todas las partidas y evidentemente en la creación del cielo la primera y es lo que estamos haciendo para que lo sepa bien la población y lo vamos a hacer con responsabilidad con responsabilidad y inversiones va a haber y os comentaremos las inversiones cuando nos damos porque tampoco queremos hacerlo como lo del alcibe ¿vale? no para que se nos vuelva todo por el contra nosotros lo que queremos es pensar el dinero que tenemos fuera del presupuesto como muy bien ha explicado Farmer lo que queremos es pensar claramente y en global y ahí el equipo de urbanismo nos lo ha dicho que lo tenisemos en global que actuaciones queremos hacer para un crecimiento sostenible de esta población entonces lo haremos lenta y tranquilamente y cuando tengamos claro lo que es mejor y no con el tipo de urbanismo y nosotros técnicos pues lo comunicaremos y si queréis aportar lo que vamos a aportar cosa que por cierto vosotros y nosotros jamás nos dijisteis que queríais poner este chavo aquí en el arquivo y nada absolutamente nosotros os consultaremos nada más una cuestión por el SMA yo voy a decirlo para los siguientes puntos no estamos siguiendo un orden normal quiero decir vamos a hacer réplicas contra réplicas estoy contra contra réplicas yo lo digo si, si, David te estoy diciendo no, no, no esta vez sigue pero yo digo al siguiente punto vamos a intentar seguir un orden normal ¿vale? y acá previamente cuando te va a dar productividad que parece que todas las productividades que hay las haya asignado yo y tengo que decir que la que se ha modificado y muchas de las que hay estaban ya cuando yo llegué aquí yo si hablo de la productividad no ha sido para manifestar mi acuerdo ni mi desacuerdo únicamente para preguntar porque solo esa y no las demás es más poner lo que se modificaba en el presupuesto productar hasta el acuerdo yo no había dicho no bien ni mal solo había dicho que porque ese sí y los demás no y ya se me ha explicado pero que no las que ha asignado yo o el equipo que había antes todas muchas que estaban ya antes de nada de todas formas el tema de la productividad no supone un incremento simplemente es que se la estaba pagando por un concepto y ahora se les paga la misma la misma por otro creo que ya creo que ya creo que estamos dándole demasiado y si nos queda al fleco lo podemos pasar al Juan de la población más de dos años y tiene unas obligaciones como puede ser la hipoteca como puede ser el agua a la luz y mantener a los hijos pues evidentemente entendíamos que era una situación mucho más grave y aluciante el hecho de que esa persona tuviera una ayuda y que a través de las becas de formación profesional la estábamos cualificando como creo que convenimos todos y le estamos dando una oportunidad y el problema como bien dice María Ángeles y nosotros opinamos en su día y pues el Partido Popular implantó estas becas pues salieron adelante el detalle el único detalle que nosotros estamos diciendo respecto a estos presupuestos es que dado que este año un alumno que tenga 16 años o que tenga 18 años va a cobrar durante 10 meses si no me equivoco 300 euros una cuantía por curso escolar de 3.000 euros mientras que uno que tiene responsabilidades familiares va a cobrar 4.800 euros si no me equivoco eso entendía aunque así convenimos con el equipo de gobierno y en particular con la concejal de educación que podía ser una buena cosa yo combatizo una cosa sin ningún tipo de aptitud yo más que regularidad lo que diría es que hay áreas de mejorar es decir tenemos que pulir cosas porque evidentemente la realidad a veces supera las bases que se sacan para unas becas y entonces pues tenemos que pulirlas y luego respecto al total nosotros el problema que vemos que a lo mejor posiblemente no nos hemos explicado todo lo extenso que tenía que ser es si de los 100.000 euros que habíamos presupuestado ahora se baja a 80.000 euros el problema que tenemos es que nosotros presupuestamos por año hábil es decir por el año 2016 mientras que la becas entran en los cursos escolares los centros educativos y tú también tienes mucha diferencia en eso pues funcionamos un poco diferente y vamos por año escolar entonces paso a la par que si se vuelven a convocar para el curso 16-17 vamos a tener ya ese límite entonces la idea era si se mantenían los 100.000 euros se podía aumentar con la retribución en un momento determinado si se consideraba por todo o el número o el número de becas que se podían impartir que se podían repartir que ahora creo que son 57 esa era la única consideración que entendíamos que dado que se ha hecho esa redistribución se podía mantener el total respecto a los a ver gracias pero esto es que si no no nos va a mandar ¿vale? venga vamos a votar vamos a votar ¿qué pasa? ¿no? sí no sé ya van a votar seis ¿no? sí yo lo vuelvo ¿no? no ¿no se encuentra? cinco siguiente punto sería la declaración de los puestos de trabajo que se consideran prioritarios o como servicio público esencial para la contratación de personal decorado vale bueno pues como hemos explicado en el en el punto anterior este tipo de gobierno tiene la intención de crear seis puestos de trabajo para reforzar la brigada el artículo 20 de la ley de presupuestos del estado para 2016 establece que no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario ni funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en este sentido es necesario traer a pleno la demostración y que sea aprobado de que estos puestos que se van a crear son servicios públicos esenciales por ello se traen a pleno con un informe con una propuesta del concejal de empleo y un informe de secretaría diciendo que efectivamente la generación de estos puestos de trabajo de personal de brigada pues se consideran esenciales entonces es necesario votarlos ¿Cuántos son? ¿Y de qué categoría completar? Pues que te lo explique la exposición No, pero te lo explique Son seis plazas de peones de un cumple ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿En qué hora? En qué hora de un cumple Sí Más que nada porque sabemos la intención era de nada completa pero como no se puede generar la regla del piso de gasto van a estar a seis meses mientras a jornada de un año van a estar seis meses y otros seis y otros seis meses que al final van a ser los puestos pero por la regla del gasto no van a poder contratarse a año o en el cumple son seis y seis seis medio año y seis no por la regla son seis seis postos y se va a dar y de otros hay otros contrato que no hay en el cumple que se va a hacer solo que se le dio cuatro meses pero se le dio de seis meses se harán seis contratos de seis meses y otros seis datos de otros dos meses se van a dar las nuevas bases, montan en todos los sindicatos las van a preparar, las estudiaremos y les hará la oferta a las comunidades. Bueno, gracias. ¿Estoy con el parco? Sí, bueno, paso por la comisión de Hacienda del día 22 asunto número 3 se informó favorablemente porque soy el que doña. ¿Pero te he estudiado? Sí, 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 se declara ¿Se acuerda? Sí, 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 se acuerda a declarar puestos como un primer al estándar. Venga, pues votación. ¿No te sé con los votos? Sí, una medida. ¿Estáis 11? Sí, sí, sí. El siguiente punto lo ordenaría una bonificación de I. ¿Se acuerda? Bueno, pues volvemos a traer a pleno una bonificación del impuesto de construcciones y de la licencia de obras de una obra que se va a realizar en Pino Blay. Como sabéis en el pleno del 24 de septiembre pasado se aprobó provisionalmente la supresión de la bonificación en un 80% de licio y tasa de licencia de obras en Pino Blay. Fue publicado en el O de 22 de octubre para exposición pública y alegaciones. No las hubo y el 10 de diciembre de 2015 se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza correspondiente y se suprime la bonificación de estos dos impuestos por construir en Pino Blay. El 6 de octubre se presenta por registro de entrada una solicitud de bonificación de esta tasa en el impuesto de construcciones de Adolfo y Báñez de Bón que va a construir en Pino Blay. Aunque había pasado por pleno en septiembre y se publica en el BO el 22 de octubre pero la aprobación definitiva tiene lugar el 10 de diciembre esta solicitud que entró por registro el 6 de octubre se hace anteriormente a que la modificación se produce con lo cual este ayuntamiento a pesar de que lo hemos dicho ya en innumerables ocasiones estamos en contra de la misma entra dentro del plazo legal y tenemos que aprobarla la modificación entonces se trae a pleno se podría haber traído a un pleno anterior pero no sé por cuestión técnica no sé trazo pero bueno los plazos son los que son es correcto entró en plazo cuando la ordenanza estaba vigente la anterior con lo cual hay que aprobarla el equipo de gobierno en su momento compromiso dijo que como él no era concejal en aquella legislatura votaba en contra Izquierda Unida y PSOE ya decidimos en estos temas abstenernos para no obstaculizar que esta esta bonificación se aplique porque sería ilegal se podría recurrir y ante un tribunal se ganaría y además tendríamos costas y gastos nos vamos a extender pensando que el Partido Popular la votará a favor en caso contrario que no la votaran a favor tendríamos que votarla a favor porque somos el equipo de gobierno la ordenanza estaba vigente en aquel momento y por responsabilidad política aun estando en contra tendríamos que votarla a favor en principio nos abstendemos vale nosotros otra cosa a favor es una iniciativa que puso en marcha el gobierno popular que desgraciadamente es una de las primeras cosas con las que ha determinado el equipo de gobierno actual y que será la última bonificación que se dé a nosotros nos gustaría que se pudieran dar más no por el hecho de bonificar a alguien una construcción que no es la finalidad de la 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 sino por el hecho de que el obra si continúe construyendo naves en este caso esta obra completa va a permitir una posibilidad que hasta ahora no lo permitía las obras que se habían hecho porque se habían construido los propios propietarios para su uso particular y en este caso si no tengo un entendido van a ser naves para alquiler por lo cual entusias que no tengan suelo empresas que no tengan suelo allí no tengan que hacer la inversión de la compra del suelo de la construcción van a poder instaurarse allí y mejorar su negocio si no consideran oportuno que vosotros estamos a favor y ojalá no pueda la última aunque me permite ser que lo se da un poco de compromiso votó en contra la vez anterior se argumentó el porqué en estos momentos voy a votar vamos a votar en contra voy a votar en contra también simplemente porque entendemos que porque se beneficia en un sector y a una zona determinada a un usuario determinado y a cualquier otra persona o ciudadano de este pueblo se puede beneficiar exactamente igual en esa bonificación porque cualquier ciudadano puede obrarse a su casa o rehabilitarla y se debería de solicitar exactamente igual tiene ningún derecho que cualquier otro porque la realidad nos muestra que se han trasladado empresas que hay allí montadas de un lugar a otro y el empleo nos agrega por lo tanto entendemos que no hay por qué hacer esa esa bonificación de lic gracias gracias no 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 básicamente es que existe una bonificación de la construcción de viviendas en el barrio de la morrería que sin actuar no sé si resultaría incluso no sé si el pobre entregarmito del barrio de la morrería o de igual pero bueno eso sí sería una discriminación igualmente y la morrería la deja la deja igual y simplemente es que tú eres el otro del barrio del barrio y el barrio y el barrio bueno votación votos a favor votos a contra pasto en bañas entiendo signo del partido popular una extensión uno de compromiso y uno del PSOE cuatro del PSOE y el izquierdo unidad y el punto número cuatro modificación de ordenanza se trata de la misma ordenanza es la de mesas y sillas y pegadores en la vía pública de bares y cafeterías si bien hay dos puntos en la que es la fiscal y la pebre y la organizada de nombre de policía la general bueno se trae a la modificación de las terrazas desde el minuto uno que este equipo de gobierno llega al ayuntamiento observa que la realidad es la que es y sin embargo las ordenanzas fiscales y general que regulan el uso de la vía pública por bares y cafeterías para instalar mesas y sillas con fines lucrativos que realmente la ordenanza que vamos a modificar hoy la realidad es una y la ordenanza es otra nos encontramos con que las terrazas cuando se regula la ordenanza fiscal en el año 2005 el precio que se cobraba por instalar una terraza era de 0,10 euros metro cuadrado y día esto quiere decir que el que tenga una terraza de 20 metros cuadrados cada día paga dos euros esto se regula así en el año 2005 pero también pero sin embargo en aquella época no existían las terrazas fijas las que cada día no se pueden desmontar con lo cual no se contemplaba esta situación en la ordenanza general no se contemplan los elementos fijos que es del año 2010 la ordenanza general no se contemplan y sin embargo hoy existen es verdad que en el año 2005 cuando se aprueba la ordenanza fiscal solo se utilizaban terrazas por el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre hoy cuando nosotros llegamos se está manteniendo por el tema del tabaco y otras cuestiones las terrazas y el clima también durante todo el año una mayoría de ellas las solicitan para todo el año y nos encontramos con unas normas que no se ajustan tampoco a las ordenanzas fiscales estas normas reconocen terraza de invierno y terraza de verano la de verano iría el 15 de marzo el 15 de noviembre y la de invierno el otro periodo y además se permitía a los establecimientos pedirlas para toda la semana para fines de semana solo viernes y sábado para fines de semana de sábado a domingo o para fines de semana de viernes y sábado de domingo en fin cuando nosotros llegamos y vemos este sistema que además no se ajusta a la normativa vigente sino que son acuerdos posteriores que se van tomando por la policía local por el concejal de turno y realmente lleva a una confusión tremenda a la hora de cobrar a unos bares les cobraban tres días a la semana a otros dos días a la semana a otros toda la semana incluso había algunos que pagaban unos días una cantidad de metros de terraza y otros días otra cantidad de metros de terraza esto nos parece que es inviable que no es eficiente ni recoge la realidad y había que modificarlo por motivo de un día nos reunimos dos veces con los bares y cafeterías se les expone ya el tema que se pretende modificar se hicieron dos reuniones específicas para este tema donde tuvieron propietarios pues que vieron su opinión y se quejaron porque les parecía que con este nuevo sistema que nosotros les proponíamos iban a pagar mucho más hubo quien expuso y lo vimos razonable que no era lo mismo tener una terraza fija que no se desmonta cada noche que una terraza con mesas y sillas que por la ordenanza general hay que desmontarla cada noche lo cual permite que algún vecino que quiera aparcar en esa zona pueda hacerlo así que es verdad que luego hay quien no retira las sombrillas en fin observamos que había bastante confusión que requeríamos de tener mucho personal de la policía para ir controlando que las terrazas realmente cumpliesen la norma y que se ajustaran a lo que realmente estaban pagando y creíamos que era hora de verificarlas entonces hemos traído la modificación de las dos ordenanzas primero la general que regula que elementos se pueden ubicar en cada terraza como se ocupará las aceras durante que horario se pueden montar las terrazas que es de 8 a 24 horas que luego en media hora hay que retirarlas que no hay que hacer ruido que hay que limpiar en fin todo esto es lo que recoge la ordenanza general que además quien utilice metros de fachada que no sean su propia fachada debe de presentar junto con la solicitud la autorización de los vecinos lógicamente que nunca una terraza puede impedir la libre circulación de personas por las esceras ni de vehículos por las calles en fin se regula perfectamente toda la utilización de suelo público en uso particular con ánimo de lucro que es lo que realmente supone una terraza y además modificamos también la ordenanza fiscal que es la que dice lo que pagará cada propietario de terraza como se pedirá y durante que periodos y entonces básicamente lo que proponemos es lo siguiente como en el año 2005 que es cuando se aprueba la ordenanza fiscal el nivel económico de la sociedad era muy superior al actual y como también queremos que los propietarios de varios no perciban que modificar la ordenanza fiscal es con un ánimo de lucro de este ayuntamiento sino simplemente es por una cuestión de eficiencia reguladora pues mantenemos los 0,10 euros por metro cuadrado para las terrazas fijas para las que no se desmontan aunque lo que cambiamos es que se pagarán todos los días de la semana no los días que los elijan lo mismo para las terrazas fijas que para las desmontables entonces mantenemos el precio de 0,10 euros por metro cuadrado y día para las terrazas fijas y bajamos a 0,05 euros metro cuadrado y día para las terrazas que se desmontan con la obligación como dice la ordenanza general de desmontarlas cada día retirar mesas y sillas y que el suelo quede libre para que si alguien quiere aparcar pueda aparcar a diferencia de que como he dicho se les permitía contratar terraza por días luego realmente no desmontaban o no retiraban todos los elementos el resto de la semana se habían ocupado el suelo ahora lo que sí que le vamos a hacer es pagar todos los días de la semana el suelo que utilicen monte o no monte de terraza les permitimos que las pidas o para todo el año o sea ya a principios de año cada bar tendrá que venir y pedir la utilización de la terraza para todo el año o por trimestres cada bar en función de su capacidad uno puede decidir si poner solo terraza a los meses de verano solo el trimestre del mundial solo el trimestre de pistas cada uno lo podrá pedir lo tendrá que pedir a principio de año a principio de año también dirá si la quiere para todo el año o para qué trimestres traerá la documentación necesaria la autorización de vecinos en caso de que utilice suelo de fachada que no sea el suyo y se pagarán durante los primeros 15 días de cada trimestre básicamente lo que se pretende es una mejor ser más eficiente en el control y en el cobro de esta tasa y que no se perciba que lo que pretendemos es ni percibicar a los bares ni una mayor recomendación simplemente una mejor regulación gracias para acumular es importante de que eso se consiga y nos accedemos a la chaleza así que yo voto a ponernos a la vez y todos en el mismo sentido del modo vale pues votos a favor otra pregunta no las versiones el siguiente punto ya está ¿por qué ves? sí bueno el siguiente punto 5 asuntos de la alcaldía simplemente hay uno es simplemente dar aos cuenta de una resolución de la alcaldía en virtud de la cual nos vamos a personal en la causa que está investigando posibles delitos de revalidación con la resolución de capitales públicos etcétera que tienen relación con este ayuntamiento entre otros es una investigación que está abierta bueno ¿por qué lo hacemos ahora? lo estamos haciendo ahora porque el ayuntamiento lo estamos analizando a través de una auditoría y nos indica que en el caso de los personas nos estaríamos haciendo una dejación de nuestra responsabilidad de nuestra obligación efectivamente es defender los intereses del ayuntamiento y tiene que ser a través de una persuasión en la causa como acusación particular nosotros no vamos a prejuzgar en ningún caso la culpabilidad o no de nadie simplemente vamos a apersonarnos para hablar de este diente y poder tener conocimiento de si el ayuntamiento se ha visto lesionado o no como se estaba indicando ahora mismo lo único que sabemos la causa en detalle es a través de los medios de comunicación es decir no hay demasiado detalle por tanto creo que es preciso que así lo hagamos ahora mismo lo estamos dando cuenta en asuntos de alternidad porque la resolución tiene incluida un plazo de recursos para los posibles interesados ahora si de manera informal les hemos hecho indicación hemos comunicado que esto iba a iniciarse y en el próximo pleno pasaremos a votar una ratificación de la personación del ayuntamiento en la causa excepcional entera dar conocimiento a la población en general de este asunto que puede tener o no como se puede decir pero en todo caso tenemos que meternos en esta causa para conocerla en toda esa integridad este asunto no lo sé es una adopción de cuenta en el próximo pleno se ratifica bien aunque no es obligatorio porque es un pleno extraordinario hemos acabado abrir un turno de dos preguntas bueno lo primero no sé si el Partido Popular tiene algún comentario para empezar en el área que nos desea si hemos abierto con la sala vale vale los primeros el Partido Popular si quiere luego nosotros sí que queríamos comentar que todos sabemos nos he hecho lamentable esta semana pasada con un joven de 17 años en Barcelona y que se ha suicidado por acoso escolar por motivo de de su de su sentido la semana pasada lo que ocurrió fue que un alumno de Barcelona de 17 años se ha suicidado entonces lo digo que queremos hacer en el ayuntamiento es mantener un minuto de silencio y anunciar también que el Partido Popular de Chester va a presentar una moción de condena a estos hechos y vamos a también pedir y creo que hay competencia un equipo de gobierno de diseñar un protocolo para en nuestros pueblos llegar a cubrir cualquier tema de estos que haya un procedimiento por parte del ayuntamiento que podamos ayudar a estas personas que se lo ofrecen todo que no se ha ido que no se ha ido parece bien pues para que no se ha ido pues vamos a ver no levantamos el parque de que no se ha ido a piso que no se ha ido por el Gracias. 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 Y por último, en el pleno de septiembre, María Ángeles se quejaba de que en Chester no había vivienda social, vivienda social, vivienda del ayuntamiento para los actividades sociales. Entonces, ahora este año, que empecéis con presupuestos nuevos, tenéis la oportunidad de crear viviendas municipales para este caso, para actividades sociales, para mujeres maltratadas, en fin, para todo eso. Y a mí se me ocurre, o se me ocurre, y he hablado con compañeros que han dicho, oye, pues tienes razón, que la casa de la iglesia, con los anexos que ahora son de propiedad municipal, que hay que reformar y que no se sabe muy bien lo que se va a hacer, si un museo o una biblioteca o no sé lo que se va a hacer, que se modificase y se hiciese vivienda municipal, vivienda propiedad del ayuntamiento para casos de emergencia social. Y ya está. Estaba puesto el déficit que se producía y luego, como dato de contexto, se decía que también el circuito, o sea, la mera existente del circuito, daba a nosotros así, pero era como un dato contextual. No era el mundial general de credibilidad. Y lo dijimos en el pleno, en todo momento, y yo creo que quedó bastante claro. Respecto al tema de la transparencia, ahora mismo estamos cumpliendo la ley, simplemente tener, por eso ya sé que eso es obligatorio. Pero dejamos que eso no es simplemente poner una página web y tener unos apartados. Eso tienes que organizar el ayuntamiento por dentro bastante. Es decir, tienes que determinar unos responsables, unos responsables que tienen responsabilidad penal, sino ilegal, en el caso de que pongan datos que sean erróneos, tienen que responsabilidad personalmente. Es decir, que esto no es poner la información y ya está. Y además, algunos de los documentos tienen datos protegidos, que están en EIS y tal, entonces hay que evitar el sistema para taparlos y no taparlos. Te parecerá, ya me gustaría a mí que estuviera al 100%, pero no es algo que se apretara un montón y ya está. Sí que tienes razón, que a mí me gustaría que la fuéramos haciendo y en eso estamos, en eso estamos, desde luego. Pero, perdona, ¿en los presupuestos hay datos personales o en las ordenanzas? Yo no lo he dicho a mí, yo no lo he dicho a mí, yo no lo he dicho a mí. A ver, y el tema de la vivienda social, seguramente María Ángela este va a venir más, pero sí que se ha creado una partida en este sentido. No sé si lo creo que es el 0,7 o el 1% del presupuesto, son aproximadamente 50.000 euros y van a ir en ese sentido. Que sea en la plaza de la iglesia o no, eso es más opinable, porque además el ayuntamiento tiene muchísimos otros locales susceptibles de ir en esa dirección. Y no sé por qué me diría que se, bueno, seguramente por lo que se ha creado, que es la plaza de la iglesia o la plaza de la iglesia, a lo mejor otros usos, a lo mejor, sería más recogado, supongo, ¿no? Es opinable, pero de todo caso no está definido. Vale, ya está. Perdona, ¿y en los presupuestos hay datos personales o en las ordenanzas fiscales hay datos personales? No, bueno, eso sí que lo tratamos, ¿verdad? Eso no lo soltamos. Vamos a ver, en el tema de transparencia te contestaba, que se puede hacer más, o yo te voy a contestar en el tema del mundial. En ningún momento este ayuntamiento necesita justificar que hay ni gastos ni ingresos. Este ayuntamiento llega al gobierno y tiene que organizar el mundial, no nos lo hemos inventado a nosotros. El mundial está ahí, las actividades que se hacen en el municipio se vienen haciendo en 16 años y lo que tenemos que procurar es gestionarlas lo más eficientemente que sepamos y en el menor coste posible somos nuevos, hemos hecho lo que no han podido, por suerte el mundial ha salido bastante bien y tuvimos los gastos que aquí se dieron cuenta de ellos. Además de los gastos quisimos explicar, ya dijimos que era deficitario, que es decir, tasas recaudadas contra gastos tendidos había un déficit. Lo que quisimos en la nota de prensa, que posiblemente no se redactó, pues muy bien, culpa nuestra, del alcalde de Mía, en todo caso, tú lo interpretaste sí, yo creo que en general el público es algo que no percibe, lo único que quisimos es aclarar que además de los gastos que representa los tres días de mundial, este pueblo se beneficia de unos ingresos por el IBI y el IAE por parte del circuito, ingresos que estarían igual. ¿Eso se paga igual aunque no haya mundial? Pero, algo que no decimos en esa nota de prensa, y yo personalmente pienso, el mundial para Cheste, para la población de Cheste, tiene muchísimos más beneficios de los que en esa nota de prensa son. Pero yo eso no lo he cuestionado, yo cuestiono, yo cuestiono, yo cuestiono, yo cuestiono la redacción de la nota de prensa y que pienses que estamos engañando a la población. Que tú no puedes computar unos ingresos anuales en un evento que dura tres días, no se puede computar. En todo caso, eso es público. En todo caso, desglosar y ni así. Pero, en todo caso, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Nosotros desglosamos perfectamente cuáles eran los gastos, cuáles eran los ingresos, que además había un ingreso por IBI, que la gente en general no lo sabe, que quisimos que se supieran por IBI y por IAE, y que además hoy están prácticamente, que excepto el del año 2012, que lo está pagando el FLAB mensualmente, están al día. Eso es una realidad, simplemente es información. No necesitamos, en este sentido, ni engañar al pueblo ni manipular la información. Porque no es una decisión de este equipo de gobierno por organizarla los días del Mundial. Es algo que, obligatoriamente, tenemos que gestionar. Sí o sí. Y yo, personalmente, y ahora ya cerro a título personal, porque el equipo de gobierno no tiene por qué compartir mi opinión. Para Cheste, los tres días del Mundial tienen muchos beneficios para la población en general. Tienen inconvenientes, tienen molestias, que es verdad, pero beneficios económicos para la población los tienen. Le gusten más a unas personas o no le gusten. Y posiblemente la nota no estaba muy bien redactada en tu opinión, pero no era nuestra intención. No se puede decir que el Mundial deja en el pueblo 208.000 euros. No, tendríamos que haber dicho que deja muchísimo. Y esa es la coletilla. Esa es la coletilla de la noticia. Muchísimo más dinero que está en los bolsillos de los ciudadanos. Pero para el Ayuntamiento... Que posiblemente sea dinero en negro. A ver, que no te discuto el beneficio para los ciudadanos. A ver, sí. Yo pienso, y mi punto de vista es que el Ayuntamiento tiene que invertir en esos días, ¿vale? Tiene que gastar dinero porque es una inversión para el pueblo. No es una inversión, es un gasto. Pero es una inversión para la cita del pueblo. Mejor dinero, dinero mejor gastado que los ciudadanos, no vais a gastar. ¿Vale? Yo, bajo mi punto de vista, es una inversión para... Un dinero que va a estar en el Ayuntamiento que es una inversión para la gente del pueblo. En general, habrá gente que estará de acuerdo y gente menos. ¿Vale? Lo que no se puede decir es que el fin de semana ese deja en las arcas municipales 208.000 euros. Es que te estoy diciendo que está mal dicho. Es que deja muchísimo más dinero. No, en las arcas municipales ese fin de semana no deja... Ah, en las arcas municipales. Y es lo que pusisteis en la noticia. Y si la encuentro, te leo el ritmo párrafo, que es capitaz. Que traigamos voluntariamente al pleno, sin que nadie nos lo olvida. El texto también es una manera de decir, no hay orientación por una parte. Y aquí todo se especificó punto por punto, ¿eh? ¿Te acuerdas también? Que seguro que está... Aquí sí, pero no daba los 45.900 que se dan. Que da restándose. Dijeron alrededor de 40. Es que realmente las cifras del mundial, yo partía de los presupuestos que yo había hecho, con las cifras que ya conocía, y posiblemente cuando se cierre el ejercicio no sean exactamente las mismas, pero básicamente seguirán poco. Aquí la intención fue tener transparencia, dar información, y en ningún momento, ni confundir, ni engañar a la población, porque es que no es necesario. En este punto. La nota de prensa llama a la confusión de la gente. Vamos a ver, Chávez. Estaría mal redactada. En tu opinión, es tu opinión. Bien. Luego me la enseña, por ejemplo. La estoy cargando ahora mismo. Lo aceptamos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, ahí lo puede haber cogido. Sí, de acuerdo. Pero ten en cuenta que el mundo lo hicieron en siete días, sino que nosotros tenemos que hacer un poco el plazo más rápido. Pero bien, como bien apuntaba José, hay responsabilidades penales por los funcionarios que tienen que asumir la subida de esos documentos. Pero además, decir toda la cosa, que mañana va a estar los presupuestos, puestos en el portal, y hay un plazo para que cualquier ciudadano pueda presentar las alegaciones pertinentes para que esas modificaciones se puedan realizar. Por tanto, decir que mal, hasta cierto punto, tiene razón, que pudieran haber estado, sí, pero las cosas en paración, a veces, van despacio. Y que van a un proceso que va a costar. Porque la ley acepta mismo no lo marca, ¿no? No podemos coger documentación y tirarla para arriba cuando existen datos personales que la misma ley de protección de datos te prohíben. Pero que mañana los presupuestos van a estar puesto, porque ya se ha quedado un reciente. Pero lo que vamos a hacer es que, no, yo es que prefiero que sea más tarde que que sea mal, o que sea mal. O que pongamos en riesgo, sabe, insisto, a los trabajadores. Por supuesto. Y eso no lo podemos hacer, sí. Y creo que se puede comprender. Una modificación de las terrazas de los bares. Y otra cosa de... Una cosa de... No es porque la gente lo sepa tres días antes del pleno o cuatro días antes del pleno. Y hay una cosa, la última cosa de esto. Imagínate, esto desde luego lo tenemos que conocer antes del parido popular, porque cabe que en la comisión, de repente, ellos adviertan algún error o alguna propuesta que sea aceptable de ser impugnida. Es decir, a lo mejor si lo tenemos que colgar, tenemos unos plazos también marcados. Es decir, no antes de la comisión, sino por lo menos después de la comisión. Esos plazos también podrían tener que ir por ahí. Pero es lo que estamos viendo, punto por punto, de un más punto de vista. Y desde luego no vamos a poner en riesgo ningún trabajo de orientamiento por tener ninguna abscisa. Y ya tampoco, porque si a veces estamos preparando, que alguno empieza a colgar DNIs, nombres o cosas que no. Pues que no hay ni DNIs ni nombres. En esto no lo voy a decir. No lo estoy diciendo. Mañana por la mañana le interrattar, ya lo ha dicho la Marquesa Peña de preparar todo, que mañana por la mañana está el 2ºC. Y si me interraría... Y mensaje a David o a José o a quien sea. Oye, ya lo tenéis esto para descargar para que le peguéis un vistazo cuando queráis. No necesitan ni venir a poner una carpeta así, menudo gasto un papel. Tengo el párrafo. Otra cosa. Luego, si quieres, me pongo para qué. Vamos a pasar. Lo de las ordenanzas, lo de las ordenanzas, lo hemos hablado mil veces, pero se va a destinar una ordenanza, una copia, a cada local, a cada comercio, en este caso pares, para que tenga el conocimiento, la responsabilidad es que también tiene que ir cumpliendo y del porqué. O sea, los que se van a quedar aquí, aparte de que se cuelguen, ellos se van a enviar una copia para que sepan también sus deberes y para que sus derechos. Bueno, pero si te supongo que acabarás de tirar dos de arriba, ¿no? Sí, sí, vale, es cosa así. En primer lugar, reconocer lo que hay que reconocer, ¿vale? Vamos a pillar de fechas, vamos a pillar de fechas, nos tenemos que poner de acuerdo, hay reticencias, hay reticencias, ¿eh? Y no solamente, no en el equipo de gobierno, pero también entre los funcionarios, cuesta mucho cambiar práctica y son dificultades que no justifican. El que nos tuviera, no lo justifica, pero lo explica, ¿vale? Lo explica. Por lo tanto, yo acepto la crítica que haces y en la realidad que me toca, y imagino que los demás, intentaremos acelerar esto para que haya más transparencia y suma a todos los otros, ¿vale? Pero la crítica aceptará. Lo que sí que está tomando bien es que antes de las comisiones va a ser difícil, porque en las comisiones se introducen, se pueden introducir modificaciones. Igual de ordenanzas, igual de presupuesto, y podría introducir error, porque las ordenanzas, bueno, si se pone borrador, pues lo íbamos haciendo. Pero quiero decirte que sí que hay reticencias, dificultades, que no es fácil, ¿no? Que no es por una falta de voluntad, es por falta de tiempo, porque vamos vivía hoy, eso lo ha dicho el señor portavoz de la Constitución, tiene razón, vamos vivía hoy el tiempo. Hemos querido agotar el presupuesto actual hasta el límite para poder gastarnos el máximo en la que vivían, eso también es comprensible. Ya digo, puede ser que no justifique el hecho de que nos guían, pero por lo menos lo hace comprensible, ¿vale? El tema que no te hablas de dedicar un edificio público a viviendas sociales, eso es mucho más común, mucho más. Yo no me atrevo hoy a darte ni una sola explicación al respecto. Y te diré por qué ha dicho eso, no. Si hay un tema en el que realmente yo misma he impartido más tiempo, es el tema de las viviendas sociales, ¿vale? Ya le he dicho con la PAC, casi semanalquín, generalmente, hemos hecho un esfuerzo inconvinculable de trabajo, detectamos todas las viviendas fanzifacías, que eran más de 300, lo reunimos con las entidades bancarias, convocamos una reunión con todos los comietarios, pues lo sabéis, modificamos el IBI, preparamos todas las cartas, un trabajo ingente. Para encontrarnos con una realidad muy dura, y es que las entidades bancarias dijeron no tener viviendas, que no tenemos una normativa autonómica ni estatal que permita o que obligue a las entidades bancarias a ceder esas viviendas, y con una realidad que afecta a la mayoría de la población, yo no diría de chistes, sino en general, en este país la vivienda se considera una propiedad privada, igual que el dinero que lleva a ser el consilio, y no ha habido solamente una persona de las 150 viviendas vacías que hay en la población, ha puesto su cliente a disposición de un parque, con lo cual no va a haber un parque social de viviendas en este momento. Aún así el grupo de gobierno ha decidido reservar la partida de un colectivo medioambiente, y esa partida la queremos emplear para pagar parte de alquiler a la gente que está alquilada, y paga un dinero que nos resulta muy difícil mandar, con eso que vamos a asegurar que la gente tenga un poco más de ayuda, pero dividiendo el número de solicitudes que rotan las 10, ¿vale? Este equipo de gobierno también no tuvo ningún problema en convocar a todas las familias, estaba José, estaba Carmen, estaba ahí, está José, ¿eh? Reunimos a todas las familias aquí, llegaban el saludo de auto, la gente un civismo increíble, yo me fui a casa alucinada, les dijimos la verdad a lo que había ocurrido, que no iba a haber viviendas, porque no iba a haber, la única que tenemos es de protección oficial, y tenemos que ver si se puede o no utilizar, y vamos a utilizar los 25.000 euros, ya está preparando de todos los primerismos para que, en vez de las viviendas, que como hubiera dicho también, ya hagamos, pero para dar más, ya ha llegado más, esto es de todo el equipo, no solamente de nuevo vivo, de todos con su historia, ese dinero se utiliza para ayudar a la ventana de viviendas, vamos a hacer todo un procedimiento transparente, y vamos a tener suerte, porque con las solicitudes que había, quedan más de 100, y los 45.000 euros, si haces la dimisión, señales a un placa, queda ridícula de ayuda, pero ha salido ya, va a salir en breve el decreto de Conseguiría para ayudar a la vivienda, va a salir en breve el decreto de Conseguiría para ayudar a lo de la energía, y con todo eso, yo creo que a la gente le podemos dar un mínimo de sensación. Lo que tú decías de crear viviendas permanentes, eso requiere de un estudio que podemos empezar a pensar, pero además a pensarlo con la oposición, porque aparte de esto, hemos hecho otras cosas, y es hablar con gente de otras poblaciones, y ver proyectos, y hay que jugar entre las nuevas actividades de reclamo, con tener en cuenta que aquí hay un ayuntamiento, la capacidad de financiación que tienes de una pequeña, no solamente se trata de construir las viviendas, que ya tienen un coste, sino de mantenerlas indeterminadamente y para qué, eso requiere un estudio más grande, y por eso, aquí públicamente, en este momento, no lo veo a publicar nada más que a lo que tenemos en este momento, ¿vale? Nada más que seguir pensando cómo podemos atender las necesidades de la gente, ver, instar al gobierno de la comunidad autónoma y al gobierno del Estado a qué legislar entre esta materia, y a una vez legislar todo eso, y a ver si conseguimos que de una vez la financiación llegue a tal, tampoco sé si a ver que va a ser el decreto local nos lo permitiría, ten en cuenta que en este momento, según la ley de bases, ni podríamos estar destinando de ayuda a libros de texto, ni podríamos estar haciendo lo de servicios sociales, porque son competencias que en la ley de bases de la ley general, desaparecen de los ayuntamientos, desaparecen, y gracias a un decreto del Consejo, se ha paralizado en servicios sociales, educación y sanidad, la aplicación de la ley de bases, pero hay interventores que cuestionan ese decreto. Cuando la quinta de libros tuvimos también problemas, yo fui a una reunión, a Valencia, con el secretario autonómico de Educación, sobre el tema de las ayudas a libros de texto, y había interventores que cuestionaban la legalidad de los ayuntamientos para aplicar eso, ¿vale? Ellos habían pedido, naturalmente, informe a la Intervención General del Estado, y el secretario de Educación dijo que Intervención General del Estado y tal, había dicho que sí, porque había un decreto del Consejo y paralizando la ley de base de la ley general en las cosas apartadas. Entonces, permíteme, esa ley que no tiene la información suficiente, ni el conocimiento legal suficiente para decirte, si nosotros podemos abordar un periodo de esas características. Y yo lo que voy a hacer nunca es que entienden, que no conoces, sino decirte en cada momento lo que tengo que decir. Usted más o usted menos, y no usted, que no es súper complejo, pues cuando tenga más tiempo, podremos hablar mejor, ¿vale? Yo lo recojo, la sugerencia, y vamos a ver qué vamos a ver. El tema de la ordenanza de terrazas, también ahora se publicará en el BOC, hay un periodo de exposición pública, se pueden presentar alegaciones. Yo ya les entregué un borrador a todos los bares que vinieron a hacer una reunión el 26 de noviembre, saben en qué sentido queríamos modificar la ordenanza vigente. Es verdad que aquí, en ese momento, se hizo una propuesta de que no era lo mismo una terraza fija que lo contable, que le parecía injusto que pagara lo mismo, y eso se ha recogido en la ordenanza. Ahora va a haber un periodo de exposición pública, pero en el BOC, no todo el mundo consulta al BOC, es verdad, pero tampoco todo el mundo va a consultar la página de transparencia de este ayuntamiento. Pero bueno, estamos comprometidos con la transparencia. La transparencia se ha traído a pleno y una ordenanza. Tenemos que elaborar una especie de reglamento interno para que los funcionarios sepan qué cosas son obligatorias de poner en este portal de transparencia y qué no, y las hay que poner, cómo hay que ponerlas. No podemos decirle así a la interventora o al departamento que sea, cuélgalo todo, porque tenemos que tener bien claro que lo que se cuelga, se ajusta a la legalidad. No podemos publicar cosas que no funcionan. Pero es que yo no he pedido en ningún momento que publiquéis datos personales, que yo no he pedido que publiquéis datos personales. Pero es que tenemos que tener datos personales. Y lo que no podemos hacer es ceñirnos a la ley del PP de transparencia, no me fastidies, vamos a intentar ir un poquito más allá. vamos a intentar irnos un poquito más allá pero con esto con esto publicar el borrador de los presupuestos y los dos los borradores de las dos de las dos datos personales no bien por ningún lado entiendo tu crítica si no lo quisiéramos publicar, pero no nos vas a decir a este juntamiento que el día que tenemos que publicar las cosas pues no me hables de transparencia ni de participación ciudadana vamos a hacer exclusivamente lo que se nos obligue la ley y además lo haremos cuando nos dé la y ya está y seguimos como antes de mayo cambiarlo todo para no cambiar nada va a hacer exactamente lo mismo que los ciudadanos vengamos al pleno sin conocer en profundidad lo que habéis a debatir simplemente haremos lo mismo o el que no pueda venir que no lo sepa cuando haya una comisión pues sabrás que el documento lo tendrás 24 horas después cuando haya plenos tendrás 48 horas después no lo sé pero eso lo tendrás claro y así no sé lo que estamos preparando para que no haya actas de los plenos para que no haya actas de los plenos publicadas pero de momento ni los actas de los plenos tampoco tú tienes la información a partir de ahora y el periodo de alegaciones se empieza y si tú quieres hacer alegaciones no cuesta nada no lo más que ahora no hay momentos difíciles aquí alguna tenéis alguna o alguien chau no 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 Gracias. Gracias. Gracias.